¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, dam, dam, dam Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un bebito? Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, azotando mi gravity Claro, y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tiene candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma pero tu show no lo cancela, te llaman a ti la rega de party, manta esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pare, oh, dale, dale, somos los bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pum pum guela, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum guela, con calma, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pum pum guela, tiene adrenalina en medio de la pista, frente a mí lo que sea, I like you pum pum guela. Con calma, yo quiero ver como ella los menea, mueve ese pum pum guela, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum guela, con calma, yo no sé, te lo me show me a go blama, I like you pum pum guela, check the man, no sé, te lo me show me, stop a girl down the lane, I love you pum pum guela. I like you pum guela.